De Bolivia, para el mundo, Salsa Cumbia Porque esto es Sincodificar, mi amor Y otra historia, hecha canción Sé que otra vez, tú estarás con él Sé que otra vez, en un cuarto de motel Ay, mientras yo aquí Otra noche que paso sin ti Esperando que llegue la hora Para que me vengas a mentir Esa que el día de ayer Estuviste con él En aquel café Donde mi amor yo te entregué Ay, no puedo creer Que me cambiaste por él Por dinero, por autos, por fama Pues mi amor, que te vaya bien con él Ya no voy a llorar Más por tu amor Ya no voy a sufrir Este dolor, no, 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 que te vaya bien Con ese alguien Pues como yo no habrá en aquel En aquel café, pues como yo no habrá ¿Quién te ama? ¿Quién te ama?